muy buenas chicos soy gear up bienvenidos de nuevo a prepart 3d y muy buenos y lluviosos días en juno alaska bueno hoy estamos con el pm de hell 737-800 la librería de alaska como os digo en juno el código del aeropuerto papalfa julien november y bueno vamos a hacer un pequeño vuelo de los que hace alaska airlines que es el vuelo entre juno y que chiquen que es el código es papalfa kilo tango es un aeropuerto de cuando lleguemos ya lo veréis es una pasada muy guapo estoy utilizando los aeropuertos de rbx y bueno en principio estaba utilizando también el cruz alaska de rbx la región pero bueno da bastantes problemas en el tema de elevaciones y demás bastante complicado de solventar y bueno para hacerlo necesito ayuda así que bueno de momento lo voy a dejar ahí en standby y lo vamos a hacer pues simplemente con los aeropuertos de rbx y el ftx global así que nada dicho esto chicos vamos a empezar con el vuelo y a ver qué tal nos sale igual en principio no hay vientos tenemos vientos de 070 a tres nudos vamos a salir por la pista 8 puede salir también por la 26 pero no vamos a hacerla así de la 8 concretamente podríamos hacer la azor 2 o la juno 5 son más o menos igual solo que la única diferencia es que bueno la azor 2 se va más lejos y bueno vamos a coger la juno 5 la 5 que nos va a llevar hasta barlo y después de barlo vamos a hacer directo a huts y después de huts tenemos pues ya directo gesti y de ahí ya empezaríamos la aproximación que ya veremos en que chiquen qué tal está el panorama así que nada dicho esto ahora sí vamos a empezar a preparar el avión y nos vamos bueno pues estamos ya en cabina esto no tiene mucho no es una ruta muy larga de preparar pero bueno así que nos va a llevar nuestro tiempo así que bueno vamos a poner antes de nada aquí fs actions ground ponemos la gpu vamos a cerrar ya el fmc vamos a darle corriente de gpu y bueno vamos a movernos por las vistas porque si no esto es un poco caótico vale vamos a poner ya los irs estaría bien esto estaría bien tendremos aquí 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 esto también lo dejamos ya preparadito el nivel de vuelo para hoy van a ser 29.000 pies vamos a dejar esto ya también preparado y ahora sí nos vamos a ir al fmc vamos a ocultar el joke antes de nada para que no nos moleste y vamos a empezar menú fmc lo dice que está out of date que no entiendo por qué no debería estar out of date esto estaba en principio está actualizado pero bueno en cualquier caso estamos hemos dicho en juno papa alfa juliet november y de aquí ya lo tendríamos y nos vamos a ver por aquí no hay nada más vamos a pasar directamente a la ruta y hemos dicho que es de papa juliet alfa november a papa alfa kilotango entonces ponemos tapa alfa kilotango el número de vuelo pues nada no lo pongo porque no voy a hacer ninguna cosa especial lo que sí que me faltaría sería el fuel hacer la configuración de combustible yo para este vuelo que es cortito le voy a meter un 40% de combustible me va a sobrar la tira y media pero bueno le vamos a meter epa me he equivocado 40% aquí ahora sí vale vamos a hacer el vuelo así con un 40 de combustible ya os digo que en principio tampoco hace falta entonces ponemos el primer punto de ruta es hotel oscar oscar delta sierra y bueno yo voy a ir preparando lo que es la ruta y continuamos en breve bueno chicos pues ya tenemos todo listo estamos listos ya para para puesta en marcha y retroceso el plan de vuelo todo creado ya y todo listo ajustada la salida me falta me faltaría bueno la llegada cuando estemos llegando ya a que chicken así que bueno en principio con todo listo vamos a empezar con el pushback prepare for pushback at departure queremos antihielo no y el tema del pushback lo vamos a hacer pues con el morro a la izquierda me falta la cola a la derecha o sea nose left type right si que nada ahí tenemos el pushback joder pedazo de pushback me van a meter hoy no vale pues nada haremos el como os digo el pushback 167 el rumbo de pista 085 altitud final 29.000 pies en el fmc creo que está también bien fucking brakes fuera y vale pues ya estaría listo al si y si economics está Ahí tenemos el fallo que os decía El ORBX, es bastante jodido de arreglar Se puede arreglar, pero cuesta bastante Y por eso, bueno, no he querido perder el tiempo Porque es que si no, me paso más tiempo ajustando Este simulador y el otro Me paso más tiempo ajustando Prepar y X-Plane Que volando, así que nada Al final digo, lo dejo así y andando Pues nada, estamos acabando la puesta en marcha Del derecho Y empezaremos con ahora Con el izquierdo, vamos a por el izquierdo Vale chicos, pues punto de espera de la 8 Volvemos a tener lluvia de nuevo, había parado de llover Pero se ha vuelto a poner Esto pesadito, me había olvidado De encender los generadores, así que bueno Vamos a encenderlos ahora, APU Glid Auto El APU Glid fuera, a ver, este no Este APU Glid fuera El APU fuera Y bueno, en principio como os decía Estamos listos Ponemos ya Estrobos Anticolisión encendida Nos faltarían las Landing Lights Y nada Como os digo, estamos listos Nos vamos Nos vamos Y damos freno Vale, ahora sí Vale, pues vámonos V1 Rotate Vamos para arriba Vale, vamos al ascenso positivo Tren arriba Nos ha faltado ajustar el QNH Vale, activamos Autopilot El ENAP activa VNAP Vamos quitando Flaps poco a poco Muy bien Muy bien chicos Pues nada Estamos ya En el descenso Para que chiquen Estamos ahora mismo Al final nos ha subido a 29.000 Me quedé en 25 Puedo haber seguido en 29 Pero bueno Para no ajustarlo tanto Bueno, digo Lo voy a dejar en 25 Y nada Estamos Ya os digo Ahora mismo A 9 millas De Sierra Oscar No, Sierra Kevin Mike November Bravo Y de ahí empezamos Ya lo que sería Toda la aproximación Va a ser bastante Rapidita Y nada Vamos a continuar Como os digo Descendiendo Nos vamos a ver ya Prácticamente en el ILS Así que aquí Corto Y continuamos Por el ILS Bueno chicos Pues esto ya lo tenemos hecho Estamos ya Cerquita del aeropuerto De hecho ya empieza a cantar El ILS Y nada Estamos ahora mismo 6.200 pies El QNH ya está puesto El freno preparado Vamos a armar El aerofreno Las luces de aterrizaje Encendidas Y bueno En principio está todo Listo ya para Para el aterrizaje La visibilidad De momento Bastante mala Eso sí Pero bueno Vamos ajustando ya Flaps Vale pues ahora Ya empezaría a descender Para los 4.100 Que es el punto En el que tenemos Que establecer El ILS Y bueno Vamos bajando Bueno aún no Porque me va a pedir Bajar el tren Y todavía no quiero Bueno el TICA Eso no ha encendido Pero como no vuelo Ya no me meto En un canibao Ya no tengo Por costumbre Ni poner el El transponder Ni nada Y vamos a activar Ya la La aproximación También Vamos a dejar Ya que el avión Empiece a A descender Y nada Voy comprobando La carta No sea que me deje Algo En principio no En principio está bien La cosa Incluso podría Descender más Hasta 1200 Lo vamos a activar Vamos a bajar Ya Flaps 30 Y bueno la visibilidad Y bueno la visibilidad ya la veis Es bastante mala No se ve No se ve mucho Cada cosa como siempre En Alaska Está bastante fastidiada Está bastante fastidiada Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que tal nos sale Igual me hubiera convenido Más hacer la R-NAP Lo que pasa que yo Bueno vamos a coger el ILS Que últimamente todo lo hago en R-NAP Pero quizás si que hoy hubiera interesado Bueno ahí vemos la pista Entre Entre medio de las nubes Se ve O sea que bueno Igual hubiera sido más chulo Hacer la R-NAP hoy Pero bueno Al principio nos vamos a contestar Con esto Y bueno Tendríamos el avión ya en configuración Flash 40 El autofreno puesto al 2 Así que lo voy a subir Un poco más Porque esta pista No es que sea muy larga O incluso al máximo Si me apuras Vamos a meterlo al máximo Vale chicos Pues ahora si Lo tenemos ya Esto encarado Me parece que se está Estabilizando No se por qué No me defiende Pero bueno Muy a las malas Lo desconectamos Y lo metemos en manual ya Porque vamos Vale en la pista Vale ahora Si empieza el descenso ya Vale Bueno nada Continuamos con la El ILS Un poquito más abajo Hasta la próxima Llegados a este punto Los pilotos fuera Autotrotter Cuidado porque Está aquí Una pequeña subidita Ahora sí Quitamos potencia Vale Ya estamos en tierra Hacemos reversa Y ya está chicos Hemos aterrizado Ahora veremos la rodadura Que es bastante curiosa Y ahora lo que os decía ¿No? El tema de la rodadura El parking Es muy gracioso Aquí en El chiquen Ahora lo veréis Que esto hace aquí Una bajadita Y queda Lo que es la terminal Justo por debajo De la pista Bastante curiosa Ya veis que esto baja Y queda como una montañita Que te queda Te queda lo que es el aeropuerto Lo que es la pista encima Y la rodadura aquí abajo Que es casi todo Es aviación general Menos un par de Jetways Que hay para Para aviación comercial Y nada Este vuelo Como os decía al principio Pues es un vuelo Que es real Este lo hace Alaska Lo hace en la realidad El Juno Quechiquen Y bueno Como habéis visto Es muy bonito Es un vuelo muy chulo La pena es que Haya tenido los problemas Que he tenido Con el tema del De Alaska De lo que es La región de Alaska Porque parece que Bueno Hay que hacer varios ajustes Para que funcione bien El tema del De las altitudes De los aeropuertos Y todo Si no Bueno Hubierais visto En Juno Era un auténtico desastre Como se veía Y nada Como veis Hoy si que dejo El parking Por el tema De que bueno Que la aproximación Es muy chula O sea Lo que es La rodadura Y todo El parking Es muy chula Bueno Ya estaríamos llegando Aquí Pues como os decía Veis el Lo que son los Jetways Que hay dos Aquí ya tenemos Un 737 Aparcado De Alaska Y nosotros Nos vamos a aparcar Aquí al lado Y luego Por otra parte Si consigo Algún día Hacerlo funcionar Bueno Lo conseguiré Porque es cuestión De ajustar parámetros Y demás Un poco complicado Pero se puede hacer Y una vez que esté Arreglado Y tal Pues me gustaría Haceros también Algún vuelito Visual Por la zona Porque como os digo También es Espectacular La zona para hacer VCR Con el Con los escenarios De ORDX Es totalmente factible Y la verdad Que mola mucho Pues nada chicos Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por pasaros Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!